El sitio de los Dólmenes de Antequera se articula como un bien cultural en serie formado por cinco monumentos. Tres culturales, los Dólmenes de Menga y Viera y el Tolos del Romeral. Y dos naturales, la Peña de los Enamorados y el Torcal de Antequera, constituyendo una de las primeras integraciones conscientes y más destacadas de arquitectura ritual y paisaje de la prehistoria europea, derivada de unos pobladores neolíticos cuyo origen se remonta a finales del VI milenio antes de nuestra era. En la prehistoria, el sitio de Antequera, como nodo natural de itinerarios de largo recorrido entre mares y continentes y de encuentro de pueblos y culturas diferentes, dio lugar al nacimiento de unos modelos arquitectónicos extraordinarios y una cultura basada en la excepcional interacción con el paisaje, en la que las costumbres megalíticas se presentan con la apariencia de paisaje natural, bajo túmulos de tierra, asociando sus orientaciones al sol, en el caso de Viera, y a los monumentos naturales como la peña y el Torcal, que constituyen los hitos visuales del sitio. Dos formaciones sobresalientes en el reducto de un antiguo mar interior que hoy constituye la fértil vega de Antequera. Ahí tenemos el esquema de las orientaciones, el eje de Viera, Menga y Romeral con la peña y la orientación canónica de Viera hacia la salida del sol en el equinoccio de otoño. Igualmente, la anomalía en el Romeral, que se orienta al sur hacia el Torcal de Antequera. Orientación canónica de Viera hacia la salida del sol, orientación anómala de Menga hacia la peña y orientación del Romeral hacia el Torcal. La tutela del patrimonio histórico, definida en nuestro ordenamiento, cristaliza en el Plan General de Bienes Culturales de Andalucía como instrumento de organización y racionalización de la Administración cultural. En él se abordan los aspectos conceptuales, las directrices y los principios de la acción en la materia y define los mecanismos administrativos necesarios para llevarlos a cabo, estableciendo la estructura básica de la Administración territorial e institucional con la programación de sus actuaciones. La tutela patrimonial efectiva, o sea, la Administración de Excelencia se logra mediante el desarrollo e innovación de las acciones sincronizadas de investigación, protección, conservación y restauración y difusión. Un proceso integral que tiene como último objetivo la transferencia a la ciudadanía como depositaria del mismo porque, de acuerdo con el mandato del legislador, todas las medidas que la ley establece solo cobran sentido si al final conducen a que un número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencias de la capacidad colectiva de un pueblo, porque estos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad en el convencimiento de que con su disfrute se facilite el acceso a la cultura y que ésta, en definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los pueblos. Así reza en el preámbulo de la Ley de Patrimonio Histórico Español. En la imagen tienen la entrada del sol en el equinoccio de otoño de 2014 en el Dolmen de Viera. Las actuaciones para la consecución de una tutela patrimonial del sitio de los Tólmenes de Antequera se han venido desarrollando desde su reconocimiento a mediados del siglo XIX hasta nuestros días, con una serie de acciones encaminadas a su valorización, esta vez enfatizando la importancia de la investigación y la generación de conocimiento como estrategia fundamental. Un proceso de investigación básica y aplicada para un proyecto de desarrollo e innovación que se materializa en el Museo de los Dólmenes de Antequera. De esta manera, el recorrido que marcan las siglas I más D más I cierran el ciclo necesario y exigible, pues es la comunidad la depositaria última y legítima de cualquier avance que se produzca en el conocimiento. Así, la idea clave de la exposición permanente del proyectado Museo de Sitio, que llevará por título Antequera Milenaria, es percibir la continuidad espacial y temporal que existe entre el ser humano, los dólmenes y el territorio. Es decir, que se insertan y forman parte de un paisaje humanizado, las tierras de Antequera, que se ha ido transformando desde la prehistoria. Ahí tienen la museografía proyectada y aprobada para ese museo de sitio de la prehistoria de las tierras de Antequera. Con la publicación en 2011 del plan director de la institución, se obtuvo un balance general de los procesos, partiendo del análisis de las cuatro acciones básicas, investigación, protección, conservación y restauración y difusión. No es fácil encontrar un sitio prehistórico emblemático de esos a los que llamaríamos clásicos, cuya historiografía se remonte casi 500 años atrás. Las cuevas de Altamira, el Castillo, el Parpayó, Cogul, o los yacimientos de la cueva de los murciélagos de Albuñol, los Millares, Cienpozuelos, el Argar, por poner algunos ejemplos hispanos, son todos ellos descubrimientos ocurridos no hace más de siglo y medio. En este sentido, el caso de la necrópolis megalítica de Antequera es muy excepcional, ya que, a juzgar por la información que poseemos, puede decirse que sus monumentos han sido conocidos ininterrumpidamente desde su construcción. Así, Menga siempre estuvo abierta y el origen de su nombre se remonta a una época incierta, apareciendo por primera vez, que tengamos constancia, en un texto de puño y letra del obispo de Málaga César Riario, fechado hace 480 años. Conscientes de la importancia de la documentación como elemento indispensable en el desarrollo de cualquier proyecto de investigación, se creó el Centro de Documentación y Biblioteca Virtual de la Prehistoria de Andalucía, Antonio Arribas Palau. Como punto de partida, se realiza la compilación documental y bibliográfica de los Dolmen de Antequera, bajo la dirección de Rosa Enríquez Arcas, que ha supuesto una importante recopilación de datos desde 1530, con unas 200 citas documentales y casi 400 bibliográficas. Además, el conjunto arqueológico ha recibido dos importantes donaciones, la primera de Michael Hoskin, arqueoastrónomo y catedrático de mérito de la Universidad de Cambridge, quien ha donado, ha entregado su archivo fotográfico, unas 5.466 fotografías de dolmenes europeos y africanos, y 134 libros. En segundo lugar, el legado bibliográfico del catedrático de prehistoria, Antonio Arribas Palau, ha permitido aumentar en más de 150 títulos el volumen de nuestra biblioteca.